¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevamente vamos a hablar acerca de una de las parábolas de Cristo, en este caso acerca de la parábola del tesoro escondido, que se encuentra en Mateo capítulo 13 versículo 44, y dice lo siguiente, además el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, muy interesante esta parábola, en la época de Cristo la gente que tenía dinero o que tenía cierta riqueza, tenía que ser precavida a la hora de guardar sus tesoros, a la hora de guardar su dinero, no podía tenerlo en casa, frecuentemente cada cambio de gobierno, cada desestabilización social, esta gente rica podía ser saqueada y por lo tanto tenían que esconder de una manera eficiente sus riquezas, y en alguno de sus campos, en alguno de esos campos descuidados o aparentemente abandonados, que eran propiedad de estas personas ricas, ellos solían esconder alguno de sus tesoros, y con el paso del tiempo algunas personas olvidaban sencillamente el lugar exacto donde habían escondido su tesoro, o simplemente las personas morían y ese tesoro quedaba ahí escondido, quedaba ahí enterrado, o probablemente tenían que ser expatriados, o tenían que exiliarse por alguna razón y esos tesoros quedaban allí, pasado el tiempo algún agricultor, alguna persona venía y alquilaba un viejo campo, un viejo campo descuidado, sin ningún valor aparente, lo alquilaba para cultivar la tierra, y empezaba su trabajo de dar vuelta a la tierra y de pronto se topaba con un tesoro escondido, y él piensa, este hombre piensa y dice, si aquí hay un tesoro, probablemente que vale mucho más obviamente que el campo, probablemente incluso haya más tesoros escondidos, así que va a su casa, primero entierra nuevamente el tesoro, sin que nadie lo sepa, va a su casa, vende todo lo que tiene, viene y compra el campo, porque ese campo vale más de lo que aparenta, aparenta ser un campo descuidado, sin ningún valor, más que el de la tierra propiamente, sin embargo tiene en su interior escondido un tesoro, y la gente, la familia de este hombre, piensan que está loco, porque vendió todo lo que tiene para comprar un viejo campo, un viejo campo que vale mucho menos que eso, sin embargo él sabe que el tesoro que está ahí adentro, es más valioso que todas sus posesiones, ¿qué representa esta parábola? El terreno o el campo, viejo y descuidado, aparentemente sin ningún valor, representa la Biblia, la santa palabra de Dios, que para muchos es simplemente un libro viejo, un libro de historias o de mitos, que no tiene ninguna importancia y ninguna relevancia práctica, sin embargo aquel que empieza a dar vuelta a la tierra, que empieza a desenterrar, se da cuenta de que en su interior, hay un tesoro más valioso que todo lo que posee, ¿qué es ese tesoro? es la salvación, es la vida eterna, y esa persona se da cuenta de que no es un libro más, que no es un libro cualquiera, sino que en la palabra de Dios está el camino trazado de la vida eterna, y no solamente la vida eterna futura, sino el gozo de nuestra vida presente, y la paz espiritual que ningún ser humano, ni ninguna riqueza, ni ninguna otra cosa nos puede dar en esta vida, ese hueco que tenemos en el corazón que es la falta de Dios, la podemos encontrar a través de las Sagradas Escrituras, así que este hombre que encuentra en ese libro viejo, supuestamente un libro viejo sin ninguna importancia, en realidad va y vende todo lo que tiene, ¿y qué representa vender todo lo que tiene? no significa que literalmente uno va y vende la casa, o vende todo para comprar una Biblia, o para dedicarse de manera monástica a leer la Biblia todo el tiempo, sino que no hay una actividad más importante de las que forman parte de nuestra vida cotidiana, como nuestro trabajo, dedicarle tiempo a la familia, bueno, un montón de actividades que tenemos, y que son propias y que son buenas, ninguna de ellas es más importante que el escarbar en las Sagradas Escrituras para encontrar el tesoro diariamente, para encontrar la voluntad de Dios expresada en su palabra, para encontrar las perlas y las joyas de bendición que tenemos diariamente en la palabra de Dios, eso significa vender todo lo que tiene para comprar el terreno, significa que dejamos nuestro trabajo, nuestra familia, y nos encerramos en un monasterio a leer la Biblia todo el día, no, significa que ninguna de las otras cosas que son importantes, son más importantes que el reino de Dios y su justicia, por eso es que la Biblia nos dice así, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, y todas esas demás cosas son importantes y son buenas en sí mismas, pero no son más importantes o no son más prioritarias que buscar a Dios cada día en la santa palabra de Dios, y hay otro factor importante, ¿por qué este hombre tiene que escarbar? ¿por qué este hombre tiene que buscar el tesoro enterrado? ¿acaso Dios esconde sus verdades? ¿acaso Dios las camufla bajo intrincados códigos que hay que descifrar? ¿una especie de Dios ocultista que oculta la verdad para que solamente aquellas personas que se esfuerzan la puedan encontrar? no, este hombre tiene que buscar y desenterrar, no en la palabra misma, sino debajo de tradiciones y costumbres y falsas interpretaciones que los hombres han añadido a la palabra de Dios, es decir, el esfuerzo que tenemos que hacer por cavar, no es para sacar cosas de la palabra que nos están estorbando, la palabra en sí misma contiene el tesoro, pero tenemos que escarbar porque hay tradiciones y malas interpretaciones de los hombres o significados erróneos que se han atribuido a la palabra, los cuales tenemos que sacar para poder ver el tesoro que se encuentra en la palabra de Dios, así que eso es lo que representa la parábola del tesoro escondido, espero que les haya sido de bendición, ya saben, compartan este vídeo con sus amigos, denle a like, dejen sus comentarios y suscríbanse al canal, nos estaremos encontrando en un próximo vídeo para seguir estudiando las parábolas de Cristo.